¿Qué tal gente? Yo soy Percy Feriano con Brandy Baby y vamos a regresar a C que te llamo de Chucho Ponce, los daddies de Chinantra Aquí vamos a empezar con unas rolas C que te llamo de Chucho Ponce, los daddies de Chinantra Yo, 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 yo No conocía Yo, 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 yo No conocía Con una rica sensación Hoy, sé que te amo y si poco a poco yo, te fui adorando yo, hoy sé que te amo, eres mi vida, eres mi sol, eres el aire que respiro yo, eres mi vida, eres mi sol, eres el aire que respiro, un combión, sabroso, y poco a poco yo, te fui adorando yo, alguien como tú, que encanta, y poco a poco yo, te fui adorando yo, un combión, mi alma, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. ¡Eso! Con coreografía, ¿te ves bien? Sí, con coreografía. ¡Echo, hecho! ¡Váyalo! ¡Gracias! ¡Hace nadie! ¡Vá el Tik Tok! ¡Echo! ¡Echo! ¡¿Dónde está?! ¡Echo! Sé que te amo Sí Poco a poco yo Te fui adorando Hoy Sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Eres el aire Y yo Y yo Eres mi vida Y yo Eres mi vida Y yo Eres mi vida Y yo 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 Qué chívere Me gustó Así que nada Seguimos en el video pendientes